Sé que es imposible convencerte con palabras Que ya has pasado el límite de las miradas Y que en tus ojos quizás pueda volverme a encontrar Sé que todo esto parece una simple cosa Para creer en tu vida Desatada en tu piel Para volverte a creer Y es imposible, ya lo sé Que hoy pueda colore en la piel Y que pueda acariciar todo tu cuerpo Que te veas majestad De mi flecha clavada en el norte Que guía mis pasos a donde te escondes Y quiero que entiendas que siempre te he sido sincero Que no hay un minuto en que no te recuerdo Y aunque es imposible, yo tan solo quiero tenerte Entiendo que a veces quizás no demuestre lo que siento Y aún no he podido considerar el sueño Porque imagino que estás cerca de mí Y en mi memoria guardaré Esta nostalgia que siento por no volverte a ver Y con tu recuerdo partiré Pensando en tu mirada Y en tu sencillez te extraño Más de una vez he pensado tu nombre Tengo una flecha clavada en el norte Que guía mis pasos a donde te escondes Y quiero que entiendas que siempre te he sido sincero Que no hay un minuto en que no te recuerdo Y aunque es imposible, yo tan solo quiero tenerte de nuevo